La Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública logró el esclarecimiento de 39 robos a casa habitación al detener a BACB, alias El Chocho, de 21 años de edad, quien portaba 61 paquetes de marihuana con fines de venta. Entre los artículos recuperados por la Policía Estatal se encuentran refrigeradores, pantallas de televisión, minicomponentes y bocinas, alhajas, tanques de gas, ropa, zapatos y hasta una hamaca. El individuo fue detenido en la Unidad Caibil de Canacín cerca de una escuela. Robó en domicilios de las colonias San Camilo, Mulchechen, Jardines de Canacín, Arcos de Canacín, Leona Vicario, San Pedro Nopat, Nueva Santa Isabel, Reparto Granjas y San José Berquel, entre otras. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de sus respectivas carpetas de investigación, donde se realizan los trámites para que los afectados recuperen sus bienes.